Hola que tal amigos de Youtube y suscriptores de mi canal, Aprendiendo con Alicia, bueno en este video les traigo este ventilador de pedestal que pues no hace nada, solamente vibra, aquí les voy a mostrar, ahí está vibrando, o sea yo aquí lo siento, y como que quiere dar vueltas pero no da, no da nada de vueltas, solamente vibra y pues bueno pues vamos a comenzar, bueno lo primero que voy a hacer es quitarle los sujetadores que pues mantiene la tapa, para ver si el ventilador no está muy duro, y bueno ahorita le voy a quitar unos tornillos que tiene aquí, para sacar la otra tapa. Vamos a comenzar, vamos a comenzar. Bueno a este pues no lo vamos a ocupar, voy a ver si el ventilador no está muy duro, a lo mejor se tiene que quitar, bueno esta es una tuerca izquierda que ya fuja para la derecha, para acá, entonces voy a levantar el ventilador, bueno el ventilador pues no estaba muy duro, este ahora aquí pues vamos a quitar, aquí vienen unos tornillos que son aquí, estos de ahorita no los voy a quitar, solamente lo voy a tratar de quitar así. Ya se gira para acá para mi izquierda. Ahora si ya se levanta, y bueno ahorita no los vamos a ocupar, ahora aquí les vamos a quitar estos cuatro tornillos que se ven aquí, con un, con un armador de estos de cruz. bueno para quitar las tapas, aquí tienen unas uñitas que van así, encajadas, entonces esas se sacan así, con un desarmador de estos chiquitos planitos, pues me voy a ayudar, lo voy a empujar, lo voy a empujar aquí, y ya, ya salió. Ahora los demás también, este va a ser igual, bueno aquí ya voy a quitar la última, bueno aquí pues ya salió la tapa, ahora sigue esta otra, ah ya, ya salió, este ahora vamos a checar pues el motor, bueno pues aquí vamos a checar primero lo que es el oscilador, que este es el que, pues oscila el que da vueltas, entonces voy a prenderlo, y pues este vemos que si funciona, si da las vueltitas, vamos a checar, si las da bien, bueno, ahora aquí lo que estoy viendo que no funciona, pues es el motor, porque aquí ya con una inspección visual, que yo le hice, pues aquí vi que le pusieron dos tornillos, pero por dentro, y pues es obviamente que aquí no va ningún tornillo por dentro, igual aquí le pusieron dos tornillos que son aquí, y pues lo único que va es este, entonces es probable que hayan dañado las bobinas, porque aquí se ven así como que también como que raspones, aquí adentro, a lo mejor ya le, lo que hicieron que poner las mismas personas, y pues no supieron, es probable que pues las bobinas ya estén algo, pues fallidas, entonces pues voy a quitar los tornillos, pues para checar si es evidente que si ya las bobinas estén mal, entonces voy a comenzar con estos, y estos otros de acá, bueno aquí ya hay que quitar el último tornillo, bueno aquí para que pueda salir pues libremente la tapa, este voy a quitarle este tornillo, este otro, este otro, y este. Bueno. 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 Ya le quité todos los tornillos, ahora vamos a abrirlo pues para inspeccionar lo que es el motor, bueno aquí este, las bobinas vamos a checarlas, que no vayan a tener pues alguna, que lo hayan querido meter, algún desarmador o algo, pues aquí se ven bien, algunos rayos, rayoncitos y se ven, ahora vamos a checar aquí lo que es el campo, aquí pues también se ve bien, no se ve quemado ni nada. Bueno ahora voy a encontrar el protector térmico, que este pues se encuentra aquí, este aquí viendo el color, pues a lo mejor es que está fundido, este, voy a checar como está. Ahora, con la pinza de corte voy a romperlo aquí, para verle. Bien. 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 Bueno ahora voy a tratar pues de despegarlo. bueno aquí para no romper los alambritos ni dañarlos pues se les va a esperar uno por uno bueno pues aquí está el protector térmico que uno viene aquí y otro viene acá entonces lo voy a quitar bueno aquí voy a cortar el protector térmico pues para checar si está bien entonces voy a probar con el multímetro y con la lamparita de prueba que es este, bueno aquí aunque sí sí hay continuidad ahora checamos de aquí a aquí y bueno el protector térmico sí funciona lo voy a checar con el multímetro aquí si hay continuidad checar de aquí y bueno con los dos y más de continuidad entonces este está bueno entonces aquí lo que estoy viendo que voy a poner con esto que aquí como les digo que al momento de meterle no sé algún desarmador este pues le dañaron aquí este los alambritos porque si aquí sí se ve como aquí miren que está raspado y en otras otras partes igual por acá entonces es posiblemente que pues ya no sirva el motor y pues este hay que rebobinarlo pero a veces las personas no, ya no lo quieren rebobinar porque pues como son aparatos muy chiquitos y no están tan caros pues ellos deciden comprar otro aparato o sea otro ventilador y pues ya no deciden este pues que nosotros lo reembobinemos bueno aquí voy a abrir pues para ver la tarjeta para ver si sí le mando continuidad pues a todo aquí ya le quité los tornillos que venían aquí se los abrojé igual este le quité bueno pues esta es la tarjeta este vamos a checar si este si si le manda continuidad pues a todo con el multímetro bueno para checar aquí si algún adambre pues si esté roto y aquí de las bobinas pues se checa este todos conectores y bueno por ejemplo si uno ya no prende esto que es aquí si funciona la lamparita a veces voy a checar uno con uno que no prende este con este que si prende ahora este con este no prende ahora este con este si prende o sea que nomás prenden estos dos que están aquí y los otros tres no tienen continuidad y pues bueno esta es la falla que está por dentro por los alambritos y pues eso sí es cuestión de embobinar pero pues como les digo pues aquí el cliente no no prefieren embobinarlo ¿por qué? porque el aparato está algo barato si sube algo caro a lo mejor y si se animan pero pues no la mayoría de la gente no se anima y bueno pues ya hasta luego nos vemos en un próximo día chau chau